La guerra está declarada. El narcotráfico está infiltrando la política. Las autoridades van tras los narcos. Y aunque la denuncia es contundente... Pablo Escobar es un bandido, un traficante. Él no se quedará con los brazos cruzados. Voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades. Pablo Escobar, el patrón del mar. Esta noche, 19.00, aquí en Telemundo. ¡Gracias!